Casa de Moneda, 500 años acuñando historias, arte y valor en tus manos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. En la actitud, en la actitud, la verdad, en un juego cerrado, en un juego en el que empezamos bien, empezamos dominando el juego. En el transcurso del mismo, no se nos voltea el marcador, se nos pone complicado, se nos va el equipo de dinos muy arriba. Y la actitud que tuvo el equipo para dar la vuelta, la actitud que tuvo para enfrentar a un equipo con este talento y darle la vuelta, es lo que destacó este juego.